¡Nadie puede traerme a Shrek! ¿Dónde está tan difícil de es? ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Stiltskin! Oye que andabas buscándome ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Por fin! ¿Quién le entregó? ¿De quién será el contrato de la vida? ¡Mío! ¿Qué? Yo me estoy entregando Yo tendré el contrato de la vida Significa que tendrás que darme lo que yo quiera ¡Gracias!